Pues bueno, damas y caballeros, nos encontramos en La Goretti un día más, nuevamente, y nos encontramos con artistas locales y talentosos. A ver, ven para acá. Venezuela, papá, Venezuela, Dios me lo bendiga. Cuéntame, ¿qué haciendo? Bueno, papi, venimos llegando del trabajo. ¿Cómo te fue? Oh, duro, tú me viste, tú estabas ahí, papá. Estás trabajando duro. Desde las siete y media de la noche hasta las nueve de la mañana del siguiente día. Recogí más de dos mil botellas, pasé como mil veces coleto, pero bien, bien, estamos bien, gracias a Dios. Aquí estamos, estamos en Monterrey, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos lejos, hermano. A ver, este es duro, ¿viste? Mira, este poco emigrante aquí, papá, a ver, este es duro, papi. Le pedimos a Diosito que, oye, que nos ayude para que le toque el corazón a toda la gente, brother, y nos ayude, nos apoye. ¿En qué sentido? No pedirle dinero a nadie, no, sino que recordemos que somos, oye, somos seres humanos también y venimos para acá, como le dije la otra vez por aquí. Necesitamos llegar allá para trabajar, para ayudar a la familia de aquel lado. Aquí están un poco complicadas también las cosas. Mira, el poco de pan, ay, mira, ese poco de gente, todos estamos necesitados. Queremos ir para allá, queremos que nos den beneficio, que abren puertas, que los que están metiendo su cita les llegue, ¿vale? Las cosas están rudas, están rudas, la gente quiere llegar. En Estados Unidos es grande, ahí hay trabajo para todo el mundo. Los flojos no trabajan. Los que trabajan, bueno, bien, van a conseguir los que quieren su porvenir, pues. Pero el que no trabaje no va a tener nada, el que va a trabajar así, todo se lo va a estar mamando y no va a tener nada. Dices tú que quieres los beneficios, ¿qué beneficios quieres? ¿Cuál beneficio quiero? Que este poco gente no te hagan así como estamos, ahora son gente humilde, gente que no tienen dinero, gente que no tienen familia para aquel lado, gente que vienen luchando con su propio sudor, con sus propias ganas, gente, mira, gente adulta, mujeres. Ey, yo me subí en el tren, el tren no es una cosa fácil, eso es pa' loco, eso es algo de otro mundo. Subís en esos trenes, agarralo a esa velocidad que va, pasar por esos pueblos que pasábamos, quedando en esos desiertos como nos quedábamos, sin agua y sin comida a veces. Pero como le dije, llegan pueblitos que ayudan a uno mucho, gracias a Dios, ¿no? Pero a veces les toca a unos duros, nada más contra montar en un tren de esos. Nosotros vinimos a uno de esos que hicieron unas bolitas así de como de plomo, de hierro y todo el mundo así oxidado, todo el mundo ya la ropa está oxidada, todos veníamos sucios como unos propios chirretes. Y la gente apenas nos veía que se paraba el tren de algún sitio. Se paraba por el sitio en un pueblo, ya no teníamos agua ni nada, el tren caliente en otro. Y apenas se paraba, veíamos, veíamos una bendición. Un pueblito pequeño, en un desierto pequeño, lejos, viniendo de allá hacia acá, que cuando uno se bajó, gracias a nos atendieron, brother, no nos falta comida, agua. Y la gente pendiente nos llevaban, se enteraron dónde estaba el tren parado y ahí había más familias, pues iban y le llevaban agua, comida, tacos. Bueno, fue todo bien, fue bien. A veces teníamos que cambiar de otro tren porque nos montamos uno que no era y nos perdimos por allá, fuimos a tener por otro lado, nos devolvimos por allá, por allá nos hicieron correr un poquito para hacer ejercicio. Es rudo, brother, lo que te digo. Hay mucha gente de todas partes, de todos los países, ¿sí ves? Que salieron de su casa como cualquier ser humano. Claro, claro. Que tiene familia, brother, ¿me entiendes? Entonces ellos vienen con un propósito, una meta, un logro. Muchos no lo logran. Yo vine al Dariel, gente muerta cuando me vine ahorita, arropada. Venía caminando y de repente, pam, me choco con algo y había una persona muerta. Elcia, estaba hinchado, un señor como que cayó, porque más atrás había un sitio que tenías que bajar así, agarrarte duro y si no te agarrabas fuerte, te podías ir para abajo y te partías muy rústico, muy difícil. Y el río abajo, me imagino que fue el que chocó y no aguantó y subiendo, como era gordo, quedó en una lomita y muerto, tirado, después otros niños. Después estaba recogiendo, pasó una fogata, entré en la noche, dentro del Dariel, entré en la noche, para los zancudos, la gente poder ver, armar las carpitas, para después comer lo que no íbamos a comer, los enlatados o la sopita mayo, la galletita, compartiendo como familia ahí adentro, eso de noche, orilla de un río peligroso. Y cuando voy así, así, una chama con la mano así, veo la mano así, uh, caramba. Después más adelante me conseguí dos haitianas, una niña, uh, no, eso no se lo decía, bueno, no es fácil, brother, no es fácil. Tú llegaste a experimentar, escuché testimonios de gente que comía samuros, o buitres. No, esos son de cis, ¿qué dicen? En la selva. Allá, en el refugio tal, pero yo comía ahí, yo no. Que se los llaman como, lo pasaban por pollo y eran buitres. Si era buitre o samuros, a mí me gustaron. Ajá. Oh, tú vienes dos días bajando montaña para abajo tres días bajando montaña y te consigues con un restaurancito en el medio del desierto. Joda. Y tú te comes, cuando fritan algo, tú no sabes qué es, papi. Fritan una culebra guisa y te la ponen bien bacán y tú comes. Te la comes, brother. No, sí, nos reímos ahorita. Ahorita nos reímos. Pero cuando uno trae hambre se come hasta las moscas. Papi, allá es duro. Allá vienen gente como, te explico, sin riar, no tiene nadie que lo ayude. Tú lo ves en Panamá. ¿Sabes qué hacemos nosotros los venezolanos? Mira, ahí es que están pilas, nada más los venezolanos, los colombianos, todo el mundo, todos los turinos, hasta los haitianos los veían. Porque eso es algo que traen los venezolanos y se apagan todo a ellos. ¿Pues en qué sentido? Lleguen en un refugio grande, allá en Panamá, una ONU, calpa bastante. Los brodecitos la tenían limpiecita. Y bro, venga acá a la parroquia, gente, yo te acuerda para que te quedes con tu familia, pa, te metían ahí gratis. Y ellos, original, los menores que están por ahí, Dios los bendiga. Pero tenían ellos, no sé dónde se sacaban las instalaciones, esos condenados para cargar los teléfonos. Eso es lo que alquilaban ellos, vendían los cigarros, vendían el chismón, más a un precio, pues. Y ya es un comercio. Entonces ya conocían los patrónes que tú tienes el CL, este es el del hueste. Entonces se asocian contigo, entonces tú me lo pones a mí un porcentaje y yo voy y lo pego a vos. Hey, CL, hueste, cigarros, chismón, este. Cuando vienen las flotas, las pocos migrantes vienen mil, dos mil, y este lo están atrapando, negociando. Tengo otros zapatos, tengo esto, tengo esto. Y la gente comprando para solventar, para seguir para acá, ¿me entiendes? Claro. Es una sobrevivencia, pero es bien, es chido, pero también es duro, papi. Es duro esa gente que vienen con niños, bro, sí, papá. Yo vi cosas, uh, caramba, bro, es tremendo. Están expuestos al peligro. Bro, están expuestos al peligro, como volví, te lo explico, ¿qué madre va a querer estar en un país donde la economía no sirve? Viendo que se entrecidó que acá hay que separar. Tienes que darle todos los días yuca, yuca con mantequilla, yuca con sardinas. Ellas quieren darle a sus hijos un buen futuro, por eso es que ellos quieren llevarse a sus hijos para allá, ¿sabe por qué? Porque ellos dicen, mis hijos allá estudian, aprenden el inglés, pueden haber una profesión, se hacen allá, tienen otra vida. Es que es verdad, allá es otra vida. Allá es un respeto, allá es trabajo. Allá no es que vas a desperdiciar la vida, allá tienes que echarle ganas. Allá no puede ir a vaguear, estar en una esquina vagueando, no, papi. Allá tienes que ser útil, trabajar para poder ayudar a tu familia verdaderamente, puede ser la misión, la meta. Pero sí se pasa trabajo, bro. Por ahí yo veía gente, yo lloraba, me acordaba de mi familia, y yo veía a la gente, yo ayudábamos, nosotros ayudábamos a gente con familia, padre, para ayudarte con tu hija, sin cobrar, ni nada. Y a veces vienen a mí, y a corran, y broma, remenda. Es tremendo, bro. Pero mira, la gente tiene bola, tiene ganas, son valientes, que Dios los bendiga a todos, bro, porque solamente los valientes arrebatan la gloria de Dios, y mira como van a sumar para adelante, porque quieren entrar. ¿Tú a qué parte de Estados Unidos quieres llegar, me dijiste? No, papi, a mí me reciben donde me reciben, en los Estados Unidos. No tienes, bro. No, después que haya trabajo, papá. Después que en los Estados Unidos haya trabajo, mira, puede ser hasta en San Antonio, en Texas, donde sea que me den trabajo. Quien no va a querer trabajar, quien no se va a querer meter unos verdes aquí en el bolsillo, ayudar a tu familia, y progresa. No es que vas a ser multimillonario, pero sí haces algo. Haces algo. ¿Tú crees que tu vida va a cambiar estando allá? No, ya mi vida cambió ya hace rato. ¿Por qué? ¿En qué manera? ¿En qué sentido? Las personas van teniendo madurez a media del tiempo, bro. Tú puedes entrar a la candela y te puedes quemar un rato, pero después tú puedes estar en la candela, pero sabes no quemarte. No sé si me explico. Tú puedes andar por ahí, conocer a la gente, pam, 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 porque tú lo vas a hacer saludar, y sigue pues con respeto, no andas pendiente de nada. Tú eres un chamito que andas pendiente de tu trabajo, tu broma, respeto, la humildad. Ya, yo no ando pendiente de quedarme por ahí viviendo un mundo ficticio que yo. Tengo 35 años de edad, papá. Tengo mis hijos en Venezuela. Tengo mis hijos, los amo, saludos, Chantal, Sheila, Ricardo, Dylan, Giorgio, Angel. Tengo cinco hijos, papá. ¿Cuál es tu meta en tu vida? Mi meta? Ser empresario. Y lo voy a lograr primeramente bien. ¿Qué tipo de empresa quisieras tener? Papi, una empresa, ventas. Quiero montar un negocio, así como ejemplo un Dollar Tree, pero en Venezuela algo, pues, y una fundación. ¿Ya estás en Estados Unidos? Quiero hacer una fundación. Quiero hacer una fundación de ayudar a gente a mi país, también. Que es una ayuda. Yo estuve allá en Estados Unidos, un año y un mes, y me devolví, no sé qué me fue. Me imaginé porque dijiste Dollar Tree, y son tiendas de allá de un dólar. ¿Qué? Bueno, dice allá. Vamos. No, ya no lo puedo borrar, porque está bien largo. Porque mira, y tú te acabas que saben que lo están uniendo, lo ven, y van a saber que yo me devino y... ¡Ay, no, hombre! ¿Quién va a ver, no, hombre? Si ese es el problema, no te alucines tanto. Los de migración no van a ver, no. Síguele, ándale. Y luego, este se alucina que porque los de migración... ¿Tu nombre? No, no quieres. ¿Tu nombre, mi amigo? Le da pena. Pues vamos a ver... ¡Mi amigo! Buenas tardes. ¿Me permites platicar contigo? ¿Tu nombre? Enrique. ¿De dónde eres, Enrique? Salvador. ¿Y qué onda? ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios. ¿Llegaste hoy apenas? No, ya llevo un rato. ¿Aquí en Monterrey? Sí, ya. ¿Y qué has hecho por acá? Trabajando. ¿Vas a Estados Unidos también? Sí. ¿A qué parte? Pues allá por Texas, así... Depende, no he hablado bien con mi familia, no me han dicho más o menos dónde me van a recibir. ¿Cuándo te viniste de allá, del Salvador? Uy, llevo para siete años. ¿Siete años? ¿Aquí en México? Sí, ya. ¿Y a qué parte de Estados Unidos quieres llegar? Pues no he platicado bien con mi familia del otro lado, como te comento. Ya, pero allá están ellos, dispersados en diferentes partes. Sí, en diferentes partes de Estados Unidos. Ah, entonces tienes que ponerte de acuerdo para irte a ver algún lugar. ¿Cómo te has ido aquí en México? Bien, gracias a Dios, me han tratado bien, gracias a Dios. ¿Sí? Sí. ¿Trabajando siempre? Trabajando, con esposa, con familia. ¿Aquí tienes, aquí formaste una familia? Sí, gracias a Dios. ¿Aquí en Monterrey? Sí, aquí en Monterrey. Ajá. Ah, ya corrió, le dio pena a las cámaras. ¿Viniste por ahí entonces? Sí, sí, por ahí ya. Ah, ya. ¿Y a qué te dedicas ahorita? Pues trabajo aquí en la empocadura Treviño, en el Castro. Oye, tú ya tienes acento mexicano, casi, casi. Ya casi, casi. No se te oye salvadoreño. Pensé que ibas a decir, de hecho, que eras mexicano. No, no, no. Oye, saludos a tu familia. Sí, saludo a mi familia, un fuerte abrazo. Los extraño mucho y nos vemos allá al otro lado. Buena la comida, hermano. Dale, buen provecho. Dios te bendiga. Caballero. ¿Ya se va? Sí, voy a comer. ¿Va a comer? Mi amigo, ¿tú? Sí, no, no. Tú te da la pena. Amiga. Tú sí, las mujeres sí se ven más, más platicadoras. No, corrió la señora también. Bueno, no les gusta, dicen las cámaras. Pues vamos a ver con quién más platicamos. Aquí con el amigo. Miren, déjenme les muestro. Ya está la fila larga. Ya se van a meter a comer. Vea usted. Muchos jóvenes, eh. Miren.